Debido a las manifestaciones de los últimos días de los taxis rojos en contra de los Itaxis, SN Sur Noticias quiso conocer la opinión del ciudadano con respecto al servicio que brindan ambos. La mayoría de los generaleños dicen estar satisfechos con el trabajo de los Itaxis. A continuación, le mostramos. Yo lo único que pienso es que deberían controlar un poco eso, porque solo aquí se ve eso, en otros lugares no. Bueno, yo creo que es que, porque digamos, unos pagan seguro y otros no. El taxi va al año, creo que son dos veces, y los piratas no. Pero yo creo que los piratas cobran un poco más barato. Lo único que no tienen seguro, pero cobran un poquito más barato. Son conscientes. En cambio, el taxista, a veces la mayoría viene alterada, y le roba mucho a la gente que necesita. Y la diferencia del pirata es que le cobra más barato. Bueno, yo pienso que el taxi rojo cobra un poquito más caro, ¿verdad? Pero, este, por la vía legal, digamos, se entiende que el taxi rojo es el que tiene permiso, ¿verdad? Todos tienen derecho de trabajar. Por eso son las desocupaciones. Que a cualquier muchachito ahora, lo único que le enseñan es a manejar carro, es el trabajo más fácil. Y que pirateen, porque en una placa de taxi rojo le pueden comprar, colocar. De ahí, al menos yo como usuario, yo diría que todos tienen su derecho de trabajar. Que no hagan buchones. Que si ellos tienen su permiso de trabajar, pues que los dejen trabajar y que no sean así. Esa sería mi opinión. Yo con taxis rojos casi no viajo. Entonces, voy más a favor de los porteadores que con taxis rojos. ¿Por qué contigo? De ahí, porque generalmente le cobra a uno más de lo necesario. Con las marías alteradísimas. Entonces, siempre generalmente viajo con los porteadores. Yo siento que es una realidad. Por ejemplo, usted sabe que todo el que trabaja tiene que cotizar. Yo siento que los taxis, que no son rojos, ellos, como le dijera, yo no sé si ellos cotizarán por trabajar. Yo siento que cada uno, ellos defienden un derecho. Mi opinión, tal vez, está un poco diferente a las otras. Pero yo, cualquier ser humano que quiera trabajar, es una orden y una ley de Dios. Trabaje para comer y para vivir.